Linda Linda, camina conmigo Por este camino que yo te elegí Linda, no tengas temores Que habrán solo flores en nuestro jardín Linda, la luna atraviesa Sobre tu cabeza parece jugar Linda, saltemos la noche Y hagamos derroche del juego de amar Mi vida es tan bella contigo Como el haberse unido en un atardecer Mil gracias por haberme elegido Yo haré que tu destino sea siempre feliz Linda, mi vida es tan tuya Como el aleluya en noche de paz Linda, parece mentira Que seas tan mía Que sea verdad Mi vida es tan bella contigo Como el haberse unido en un atardecer Mil gracias por haberme elegido Yo haré que tu destino sea siempre feliz Linda, mi vida es tan tuya Como el aleluya en noche de paz Linda, parece mentira Que seas tan mía Que sea verdad Que sea verdad